Hola buenas, hoy día 26 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está el dos de copas y es que se encuentra ni más ni menos que aquí en esta localización. Nada más entrar, camino recto y en la mesita de noche. Dicho esto, lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho esto, buenos días, buenas tardes o buenas noches y chao chao.